¡Gracias por ver! No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos ¿Qué ha sido si te diste estoy sin ti? Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte siempre se vas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez está de bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte si reservas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez Que la distancia alguna vez está de bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Si te dieron tanto cariño Hoy lo debes querer Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Haz de volver Haz de volver Vas a ir a olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez El dúo dinámico del sabor Tu fiesta privada Es nuestra prioridad Animación Queen Amaya Música garantizada Música garantizada Por El legendario DJ Papas DJ Papas DJ Papas ¡Suscríbete al canal!